Me gusta mirar la tarde, el rito en la primavera, la loma que siempre espera, el sol que radiante arde, el campo no es un alarde, es mi forma de vivir, aquí reino a mi sentir, como la humana hidalguía, vivo alegre la poesía en el canto de existir. Gracias.